Este año nos propusimos tratar de estar más ordenados para tener algunos objetivos claros para poder seguir edificando la sede de APROMAC. Tenemos que tener la sede. Nunca nosotros, como alguna vez comentamos, le dimos tanta importancia todavía tanto para hacer en el pueblo de Paso Rey que al darnos cuenta tuvimos que hacerlo antes que desaparezca. Como los ciclos históricos y todo el rescate que hicimos. Y también en la parte ambiental. Pero el propósito puntual de cuatro tareas que te podemos decir, una son las charlas que se van a dar por lo menos tres al año sobre ciertos momentos que vivió Paso del Rey. Bueno, hay muchos, inundaciones, el avión El Rosero, el viejo Matías, bueno, muchos. Y la otra es posiblemente una tallareñada en el mes de septiembre, una en el mes de noviembre con los arqueólogos para catalogar las piezas que se encontraron en Paso del Rey y otras que él predomina mucho en esto y le hace hincapié, darle las charlas a los colegios, tanto primario como secundario. Javier, ¿esas charlas en qué concepto? ¿Cuál es el objetivo? Y más que nada lo que buscamos un poco es concientizar en los alumnos, tanto de las escuelas primarias como secundarias zonales, sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. Teniendo en cuenta que APROMAC no solamente es cultura, sino que justamente simboliza un poco el cuidado y la protección del medio ambiente. Tenemos la riqueza del río, que es el río que nos atraviesa, nos atraviesa como ciudad, nos atraviesa todo Buenos Aires, más de 18 partidos que son ricamente acompañados por el curso de nuestro río. Y la verdad que uno a veces mira el río y trata de darse vuelta y de no observarlo. Sí, porque la contaminación es importante. Exactamente. Pero bueno, un poco también es llevar a nuestros chicos, a mis hijas, a los hijos de todos los que habitamos en Paso del Rey, un poco la idea de que podemos hacer algo, conocerlo. La vez pasada estuvimos en una escuela donde les contamos a los chicos que hay tortugas de agua y pensaban que era una broma, pensaban que era mentira. No, sin embargo, si uno se acerca a las pasarelas que atraviesan el río, sobre todo acá en Paso del Rey, y las ves, las ves. Así es, un poco la idea es llevar esta conciencia en los alumnos de las escuelas zonales, ¿no? Sobre todo, me imagino, y perdón me te interrumpa, digo, cuando le contás que antes se bañaban en un río, es casi, es increíble para las nuevas generaciones. Bueno, la semana pasada hubo un encuentro de escuelas en el Teatro Marichal de muchas escuelas secundarias de Moreno. Convienes y Memoria. Exactamente. Bueno, y ahí yo escuché comentarios de chicos que no podían creer cuando veían las imágenes, las fotografías de la gente disfrutando del río, como si fuera un lugar sumamente turístico, ¿no? Y un poco la idea es enaltecer esto. Y el ciclo de charlas también conlleva un poco a despertar la memoria de los que estamos, traer el pasado al presente, por eso es que convocamos a los vecinos y vamos a trabajar con instituciones amigas, en este caso el Paso del Rey Social Club, pero seguramente será el Romance del Corta, el Rotary, para tratar de volver a traer estas imágenes que tanto nos ayudan a fortalecer el presente recordando el pasado y proyectándonos hacia el futuro. Esta charla, la primera, es el 19 de mayo. 19 de mayo, viernes, en las instalaciones del Paso del Rey Social Club, en ASCONAPE 259, en un quincho que es bastante gracioso. Tenemos una institución que nos acoge y cada vez que le pedimos nos abre las puertas y la idea es compartir un momento de reflexión, charlas con vecinos ilustres, para lo cual también estuvimos trabajando con ellos para ayudarlos a poder expresar, porque esto no va a ser una conferencia, no es un ciclo de conferencias, son charlas, talleres en las cuales los invitados también pueden participar pueden aportar ideas, pueden aportar comentarios. Es más, estamos trabajando sobre un boceto en el cual tenemos un montón de gente, tenemos dudas si es o no el viejo Matías. Si el viejo Matías era esta persona que nosotros creemos está personificada en una imagen. Hay comentarios, hay relatos de gente mayor que no queremos que se pierda. Entonces un poco la idea es eso. Ese viernes vamos a estar dos horas compartiendo unas empanadas, algo para beber, un café. Obviamente tiene un costo que es módico y es nada más que para solventar los gastos de ese compartir. Así que los esperamos a todos. Digo, el viejo Matías quedó inmortalizado en la canción de Víctor Heredia, pero hay toda una historia detrás de el viejo Matías. Inclusive la última vez que vino Víctor Heredia acá, que estuvo tocando en la Plaza Buján, comentó que él cuando era chico su papá se ponía las botas para no embarrarse y hizo el comentario del viejo Matías en la vieja estación de Chapas de Paso al Rey. Así que para nosotros, más allá de que es un honor que Víctor Heredia lo ponga en música y lo ponga en poesía, el viejo Matías es un emblema de nuestra cultura. Pero no solamente por el viejo Matías, sino porque tenemos un montón de historias y el viejo Matías quizás es la más popular, la más marketinera, pero hay un montón de historias como el viejo Molino, la fábrica de aviones y hay un montón de cosas que nosotros queremos revitalizar. Es por ello que también no solo invitamos a la charla, sino que invitamos a todos aquellos vecinos de la zona, de Moreno, de Paso al Rey, que se quieran sumar a la ciudad de Apromac. Nosotros somos una institución sin fines de lucro, que lo único que hacemos es tratar de poner en valores la cultura de Paso al Rey, de Moreno, y por supuesto el cuidado y la preservación del medio ambiente. Carmelo, por último, también Mayo va a tener otra actividad que tiene que ver con el profesor Ocampo. Sí, bueno, ayer nos reunimos con asuntos institucionales del ferrocarril. Nos juntamos con Marcelo Argentino, el presidente de la Junta de Patrimonio Histórico y Conservación y Preservación de Monumentos Históricos, y de Estructuras también, por supuesto, y junto a Oscar Passarelli también, para realizar un homenaje en el Museo Escalabrín y Ortiz, capital federal, sobre unas placas que pertenecen a la vieja estación de Moreno, en el cual están inscritas allá por el 1964, lo hizo escribir cuando llegaba el primer tren a Moreno, que fue en el año 1860, y bueno, la idea es homenajear a esta gente, a los sobrinos, a los hermanos, al cuñado, a las hermanas, al cuñado, en el Museo Escalabrín y Ortiz, y después tratar de hacer un monolito al lado de la estación del ferrocarril de Moreno, de la estación donde se colocarían esas placas. Así que todo un homenaje, una cronología de la vida de Ocampo, para que todos conozcan los chicos de hoy, fue también un ícono, un símbolo muy importante, que pegó fuerte, en el cual Juan Carlos Campos ha escrito varios libros, el cual de unos le ha tomado mucho cariño a Paso al Rey, se llama Apuntes para Paso al Rey y su historia. Así que es un honor que nosotros participemos como APROMAC, es un honor también tenerlo a Marcelo Argentino como doctor en leyes, y presidente también del Rotary Club. Más información a través de las redes sociales. Sí, 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 las redes sociales. Y nosotros tenemos un bono de contribución a la venta, que aparece en las redes sociales con un número telefónico. Esa bono de contribución sirve para el sostenimiento de todo lo que contaba Carlos. Claro, claro, claro. Y la actividad que viene a realizar. Exactamente, sí, para tener un agape, digamos, en cuanto a la gente también es un poco la forma de taller, para tratar de ver los grupos, cómo contienen esa historia a través del tiempo, y esa añorancia y nostalgia que han tenido hasta el viejo Matías. Más allá de que existió o no existió, es que ha dejado una larga estela en la vida, en donde nosotros propiciamos, como es dirigir un monolito en la plaza de Paso del Rey, en el frente de la estación, en la cual ya está aprobado. Ahora estamos buscando un escultor que realmente tenga la semejanza. La idea, los premios que da Apromac, que es la estatuilla del viejo Matías, declarado de interés cultural para todo el Partido Moreno, también por otra ordenanza. También está jurídicamente, como es aprobado, en lo que es patentes y marcas, por Apromac. O sea, toda una historia larga, el libro de Víctor Heredia, donde lo recalca y lo plasma muy bien también al viejo Matías. ¡Gracias!